En este caso tenemos x e a la x sobre x más 1 al cuadrado En este caso tenemos u que es x e a la x En la derivada sería e x que multiplica a x más 1 Y en la de v tenemos x más 1 al cuadrado v que es la integral sería menos 1 sobre x más 1 En este caso tenemos e x e a la x que resta a la integral de menos 1 Sobre x más 1 que multiplica x más por x más 1 Que quedaría pues e x y menos por menos más Quedaría entonces x e a la x sobre x más 1 más e x más e Así podría ser un resultado En el otro lado tenemos menos x e a la x más e a la x Por lo que multiplica x más 1 Nos quedaría menos x e a la x más x e a la x más e más e x Que nos quedarían los mismos términos que los dos eliminamos Y nos tenemos e x sobre x más 1 más e